¡MÚSICA! Bueno, ya tenemos en peana de competencia al colegio Nuestra Señora del Pilar de Girardot ¡Divel Uno Mini! ¡Única! No sonar Mach meditating ¡MÚSICA! ¡José! Listo. 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 . Se acabó la quarentena, el cuerpo lo corre y la calle está llena, se acabó la quarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena, se acabó la quarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena, se despide. Se acabó la quarentena, 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 se acabó la quarentena ¡Fuertes aplausos! Termina su presentación el colegio, Nuestra Señora del Pilar de Girardot.